¡Pink-Pong! ¡Pak-Pak-Peng! ¡Ah! ¡Ladrones! ¡Pink-Pong! ¡Policía está aquí! ¿Cuál es el problema? Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero. ¡Se llevaron mi oro y perlas! ¡Mis libros ya no están! ¡Mi comida también! ¡Y mis juguetes! ¡Se llevaron todos mis juguetes! ¡Oh, no! Estoy seguro que fue la familia Tiburón Ladrona. ¿Familia Tiburón Ladrona? Sí. La familia Tiburón Ladrona se escapó anoche de la cárcel. Ellos son los peores villanos del océano. ¡Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel! ¡Así es la familia Tiburón Ladrona! Hmm. Se parecen un poco a nuestra familia. ¿No creen? ¡Claro que no! Los colores son parecidos, pero ellos se ven muy malvados. ¡Así es! ¡Y ellos tienen rayas de esta forma! ¡Debemos acordarnos de esto para encontrarlos! ¡Amigos! ¿Qué tal si atrapamos a la familia Tiburón Ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! ¡No sé dónde se están escondiendo, pero los encontraré! ¡Amigos! ¡Encontremos a Tiburón Mamá Ladrona! ¡Recuerden! ¡Ella tiene unas rayas rosas y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tiburón ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Pinkfong! ¡Soy yo, Tiburón Mamá! ¡Estoy buscando a Tiburón Mamá Ladrona! ¡Busquemos juntos de nuevo! ¡Era la verdadera Tiburón Mamá! ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! Hmm. ¿Dónde está Tiburón Mamá Ladrona? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Alto ahí, Tiburón Mamá Ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor, déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! ¡Escuché que Tiburón Papá Ladrón viene aquí a menudo! ¡No! ¡Vamos a revisar bien juntos! ¡Amigos! ¡Recuerden! ¡Él tiene rayas azules y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Voy a revisar con los binoculares! ¿Está por aquí? Hmm. ¡Sólo veo peces rayados por aquí! ¿Qué tal? ¡Por allá! ¡Vallena, pulpo y un delfín! ¡No veo a Tiburón Papá Ladrón por aquí! ¡Creo que Tiburón Papá Ladrón no está aquí! ¡Vamos a buscar por otro lado! ¡Ah! ¡Viste a Tiburón Papá Ladrón! ¡Oh! ¡Qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a Tiburón Papá Ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré, Tiburón Papá Ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! ¡Debe haber un Tiburón Ladrón escondido por aquí! ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ella tiene unas rayas naranjas y negras! ¿Ok? Tú has visto un Tiburón Ladrona con rayas Tú has visto un Tiburón Ladrona con rayas ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah! ¡No! ¡Perdón, señor Tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es Tiburón Abuela Ladrona! ¡Te encontré, Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ay! ¡Me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! ¡Creo que Tiburón Bebé Ladrona está escondido por aquí! ¡Sí! ¡Encontremos a Tiburón Bebé Ladrón! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! Tú has visto un Tiburón Ladrón con rayas Tú has visto un Tiburón Ladrón con rayas ¿Ah? ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡No! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a Tiburón Bebé Ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ah! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a Tiburón Bebé Ladrón gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¿Ah? ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¿Ah? ¿Qué es todo esto? Creo que Tiburón Abuelo Ladrón se está escondiendo por aquí ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor, revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas ¡Esperen! ¡Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí! ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! ¡No lo creo! ¡Tiburón Abuelo Ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! ¡Atrapémoslo a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Te tengo! ¡Atrapamos a Tiburón Abuelo Ladrón! ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia tiburón ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Pinkfong Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡No hay de qué! Solo estaba haciendo mi trabajo ¿Qué? ¿Pinkfong Ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong Ladrón! ¡Tierrex! 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 ¡Soy el mejor cazador! ¡Tierrex! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Cuál va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes, mira mi enorme boca Nada se puede escapar de mí ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Cuál va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos, mira mi gran nariz Nada se puede esconder de mí ¡Teleterrible! ¡Terex! ¡Teletreinengo! ¡Terex! ¡Teleterrible! ¡Terex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Cuál va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas, oye mi fuerte rugido ¡Nadie está tranquilo delante de mí! ¡Nadie está tranquilo delante de mí! ¡Hola amigos! ¿A dónde vino a jugar Pinkfong hoy? ¡Bienvenido Pinkfong! ¡Este es el refugio de los animales marinos! ¡Es un lugar para los animales marinos que necesitan ayuda! ¡Esperen! ¡Tengan cuidado! ¡Ah! ¡Oh! Lo siento si asusté a alguien Yo solo quería jugar ¿Les gustaría jugar al escondite conmigo? Mi mamá, papá y yo nos esconderemos ¡Encuéntrenos! ¡Oh! ¡Era un lindo tiburón bebé gris! ¿Jugar al escondite? ¡Eso suena divertido! ¡Pinkfong! ¡Amigos! ¿Por qué no juegan al escondite con tiburón bebé gris? ¡Eso suena bien! ¿Podremos hacer un buen trabajo? ¡Los ayudaremos! ¡Juntos con tiburón mamá! ¡Encontremos a tiburón mamá de cola gris primero! ¡Tú has visto un tiburón de cola gris! ¡Tú has visto un tiburón de cola gris! ¡Oh! ¡Alguien se movió allá arriba! ¿Podría ser tiburón mamá gris? ¡Ey! ¿Quién jaló mi cola? ¡Oh! Lo siento, cocodrilo No sabíamos que eras tú ¡Oh! ¡Hay una cola gris moviéndose por allá! ¿Podría ser tiburón mamá gris? Así es, soy yo, tiburón mamá gris ¡Buen trabajo, amigos! Ahora busquemos a tiburón papá gris ¡Muy bien! Amigos, vamos a buscar a tiburón papá gris ¡Juntos con tiburón papá! ¡Encontremos a tiburón papá de cola gris ahora! ¡Tú has visto un tiburón de cola gris! ¡Tú has visto un tiburón de cola gris! ¡Es una cola gris! ¿Podría ser tiburón papá gris? ¡Intentaba dormir! ¡Tiburón! ¡Oh! No queríamos asustarte ¡Es una cola gris! ¿Será tiburón papá gris? Así es, amigos Soy tiburón papá gris ¡Gracias por encontrarme! ¡Tiburón mamá durú durú! ¡Tiburón papá durú durú! ¡Aquí están durú durú! ¡Aquí están! ¡Guau! Y finalmente, busquemos a tiburón bebé gris ¡Tú has visto un tiburón! ¡De cola gris! ¡Tú has visto un tiburón! ¡De cola gris! Amigos, hay dos colas grises aquí ¿Cuál creen que es la de tiburón bebé gris? ¿Esta? ¡Llamemos a tiburón bebé gris juntos! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¿Estás ahí? ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, niños! ¡Vengan conmigo a mi cueva! ¡Tengo muchos juguetes y deliciosos caramelos! ¡Ah, no! ¡No seguimos adultos que no conocemos! ¿Qué? ¡Apúrense! ¡Síganme! ¡Oh, no! ¡Llamemos a nuestros adultos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Aléjate ya! ¡Lo siento! ¡Muchas gracias por ayudarnos! ¡Pingfong! ¡Amigos! ¡Muchas gracias por llamar a nuestros adultos! ¡Esa horrible ballena asesina! ¡Niños, nunca deben seguir a un adulto que no conozcan! ¡Sí! ¡Desde ahora seremos más cuidadosos! ¡Tiburón bebé! ¡Durú, durú! ¡Tiburón bebé! ¡Durú, durú! ¡Aquí estás tú! ¡Durú, durú, durú! ¡Aquí estás! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiburón mamá gris! ¡Tiburón papá gris! ¡Tiburón bebé gris! ¡Encontramos a la familia tiburón gris! ¡Buen trabajo a todos! ¡Eso fue muy divertido! ¡Juguemos al escondite juntos la próxima vez! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Tenebroso monstruo marino Tenebroso tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ¡Blandito, suavecito y se mueve! Tenebroso monstruo marino ¡No soy un monstruo marino! Tenebroso monstruo marino Tenebroso tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz Muy espeluznante Tenebroso monstruo marino No somos monstruos marinos Tenebroso monstruo marino Tenebroso tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso monstruo marino ¡No soy un monstruo marino! ¿No soy un monstruo marino? Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tenebroso suavecito y se mueve Tenebroso monstruo marino Tenebroso monstruo marino ¡Tenebroso monstruo marino! Solo soy una medusa Tenebroso monstruo marino No hay nada ¡No tengo miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ¡Gigante y veloz! ¡Muy espeluznante! ¡Tenebroso monstruo marino! ¡Solo somos pequeñas sardinas! Tenebroso monstruo marino No hay nada ¡No tengo miedo! Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso monstruo marino ¡Solo soy un alga marina! No, no, no Oh, no es nada No tengo miedo para nada Tenebroso monstruo marino No, no, eso No era un monstruo Tenebroso monstruo marino No hay nada ¡No tengo miedo! Terex Terex Tizenosaurio rex Soñal mejor cazador Tizenosaurio rex ¿Cuál va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca Nada se puede escapar de mí Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Cuál va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos, mira mi gran nariz Nada se puede esconder de mí Terex 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 Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Cuál va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas, oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí Nadie está tranquilo Delante de mí ¿Quién es el rey de los dinosaurios? Yo, 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 espinosaurio Yo, yo, piranosaurio Mandibula gigante ¡Masca! ¡Mela espinosaurio! ¡Masca! ¡Mela espinosaurio! ¡Masca! 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 Patean los pies ¡Masca la mandibula Nada le gana a mis dientes afilados ¡Esto no se acaba aquí! ¡Masca la mandibula! Terex roar! Papi t-t-t-t-terex Papi t-t-t-t-terex Papi t-t-t-t-terex Terex roar! Abuelita t-t-t-terex Abuelita t-t-t-terex Abuelita t-t-t-terex Abuelita t-t-t-t-terex Terex roar! Abuelito t-t-t-terex Abuelito t-t-t-terex Abuelito t-t-t-terex Terex roar! Acasa, t-t-t-t-Trix, acasa t-t-t-t-Trix ¡Acasa! ¡Ay! ¡Salvo, Ch Dual, T-t-t-t-Trix, ¡Salvo, tenga t-t-t-t-Trix! ¡Alvo, tenga t-t-t-t-t-Trix, ¡Trix! ¡Se acabó T-T-T-T-Rex! ¡Se acabó T-T-T-T-Rex! ¡Se acabó T-T-T-T-Rex! ¡T-T-T-T-Rex! Pinkfong va a jugar hoy con la familia tiburón. Sigamos a Pinkfong hasta el mar. ¡Ayúdennos, amigos! ¡Oh! Son la abuela y el abuelo tiburón. ¿Qué está pasando? Anoche unos monos piratas malos se llevaron a Tiburón Mamá, Papá y Bebé a la selva. Si no los salvamos ahora, mi familia estará en peligro. ¡Por favor, salven a nuestra familia! ¡Oh, no! Pinkfong, amigos, ¡encontremos a la familia tiburón en la selva! Busquemos a Tiburón Mamá primero. ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! Hay una cola rosa moviéndose por aquí. ¿Quién podrá ser? Estaba tratando de pescar unos peces, pero los perdí por tu culpa, Pinkfong. Era un flamenco. Lo siento. Hmm... ¿Será Tiburón Mamá? ¡Hola, Pinkfong! ¡Esta es mi oreja! Era un elefante rosa. ¿Dónde está Tiburón Mamá? ¡Ajá! ¡La encontré! Tienes razón. Soy yo, Tiburón Mamá. Gracias por encontrarme. Creo que Tiburón Papá está por aquí. ¿Me ayudan a encontrarlo? ¡Claro! Ahora busquemos a Tiburón Papá. ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! Hmm... Tiburón Papá debería estar por aquí en algún sitio. Amigos, veo dos colas azules por aquí. ¿Cuál de las dos será? ¿Aquí? Llamemos juntos a Tiburón Papá. Tiburón Papá, ¿estás aquí? Tienen razón, amigos. Ahora, ¿pueden ayudarme a bajar de este árbol? Hmm... ¿Cómo podemos ayudar a Tiburón Papá a bajarte el árbol? ¡Ssss! ¡Yo te ayudaré! ¡Ssss! ¡Jeje! ¡Muchas gracias a todos! Tiburón Mamá, ¡túrú, túrú, túrú! Tiburón Papá, ¡túrú, túrú, túrú! ¡Aquí están! ¡Túrú, túrú, túrú, túrú! ¡Aquí están! ¡Guau! ¡Buscamos ahora a Tiburón Bebé! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Oh! ¿Quién es? ¡Soy un guepardo! ¡Te mostraré lo rápido que soy! ¡Guau! ¡Es asombroso! Hmm... ¿Dónde estará Tiburón Bebé? ¡Oh! ¡Lo encontramos! ¡Ja, ja! ¡Finalmente he capturado a Pinkfong! ¡Muy bien! ¡Voy a tener una gran fiesta con mis amigos esta noche! ¡Oh, no! ¿Hay alguien que pueda ayudarnos? ¡Oh! ¡Hay una cola brillante allí! ¡Pinkfong intenta tirar de esa cola! ¡Otra vez haciendo maldades, mono pirata! ¡Oh! ¡Es el león! ¡Rey de la selva! ¡Vaya! ¡Estuvo cerca! ¡Muchas gracias, señor león! ¡Muchas gracias, amigos! ¡No se preocupen! ¡Pido disculpas en nombre de los monos! ¡Lo siento! ¡Regañaré al mono para que no vuelva a serlo! ¡Tiburón Bebé! ¡Tirú, turú, turú! ¡Tiburón Bebé! ¡Tirú, turú, turú! ¡Aquí estás! ¡Tirú, turú, turú! ¡Aquí estás! ¡Guau! ¡Tiburón Mamá, tiburón Papá y tiburón Bebé! ¡Todos han vuelto al mar! ¡Buen trabajo a todos! ¡Pinfón, amigos! ¡Gracias a ustedes, toda nuestra familia regresó al mar! ¡Gracias, Pinfón! ¡Gracias, amigos! ¡Buen trabajo a todos! ¡Vamos a jugar juntos! ¿De acuerdo? ¡Sí! ¡Vamos a divertirnos! ¡Guau! ¡Oh! ¡Estoy muy emocionado! ¡Veamos lo que se puede hacer en la jungla! ¡Allá vamos! ¡Tiburón Bebé, turú, turú! ¡Tiburón Bebé, turú, turú! ¡Busco frutas, turú, turú, turú! ¡Busco frutas, turú, turú, turú! ¡Son muy jugosas! ¡Tiburón Mamá, turú, turú! ¡Tiburón Mamá, turú, turú! ¡Armo la tienda, turú, 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 mamá! ¡Perfecto! ¡Tiburón Papá, turú, turú! ¡Tiburón Papá, turú, turú! ¡Exploro una cueva, turú, 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 papá! ¡Qué interesante! ¡Tiburón Abuela, turú, turú! ¡Tiburón Abuela, turú! ¡Columpeando, turú, turú, abuela! ¡Ah! ¡Tiburón, abuelo! ¡Tiburón, abuelo! ¡Tiburón, abuelo! ¡Tudurú, estudió las plantas! ¡Tudurú, abuelo! ¡Oh, tiburón, bebé! ¡No vayas tan lejos! ¡Saludos, Gran David! ¿Cómo te llamas? ¿A dónde vas? ¿Dónde estoy? Creo que me perdí. ¡Mami! ¡Papi! ¡Somos las plantas carnívoras! ¡Somos las plantas carnívoras! ¡Nos gusta comer moscas y los insectos! ¡Etre más grande, mejor! ¡Qué deliciosa cena! ¡Si ves algo que se mueve, devóralo! ¡Si ves algo que está vivo, devóralo! ¡Oigan, esperen! ¿Qué hay de nosotros? ¡Somos las temibles pirañas! ¡Somos las temibles pirañas! ¡Nos gusta comer peces! ¡Nos gusta comer carnet! ¡Entre más grande, mejor! ¡Incluso tiburón! ¡Ah! ¿Dónde estabas, tiburón, bebé? ¿Sabes cuánto te he buscado? ¡Oh, oh! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Eso fue muy divertido! ¡Estoy muy cansada! ¡Nunca olvidaremos la noche de ayer! ¡Gracias, William! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Un tiranosaurio aterrador! ¡Hollamos! ¡Si! ¡Eso estuvo cerca! ¿Oh? ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Es un lindo huevo de arco iris! ¡Es muy tierno! Me pregunto qué dinosaurio será. ¿Un colorido herbívoro como este huevo? ¡Oh! ¡Puede ser un misterioso unicornio en vez de un dinosaurio! ¡Mmm! ¡Pero el huevo arco iris está solo! ¡Creo que perdió a su mamá! Pequeño bebé, ¿ayudamos al huevo arco iris a encontrar a su mamá? ¿Oh? ¿A dónde se fue el huevo arco iris? ¡Oh! ¿Oh? ¿Dónde está el huevo? ¡El huevo arco iris es un bromista! ¡Ahora vamos a buscar a la mamá del huevo! ¡Auch! ¿Quién me pisó la cola? ¡Guau! ¡Tierno bebé brachiosaurio! ¡Gusto en conocerlos! ¡Los brachiosaurios son los dinosaurios más altos del mundo! ¡Por ahora son pequeños, pero crecerán muy altos cuando sean grandes! ¡Hola, niños! Pe... Pequeño bebé, no llores. Mi gran altura te debió asustar. ¿Qué puedo hacer? ¡Mamá brachiosaurio! ¿Podrías cantar la canción Aquí estoy para calmar al bebé? ¡Ok! ¡Bachiosaurio, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Me alegra mucho que el bebé se sienta bien otra vez! ¡Oh! ¡Mamá brachiosaurio! ¿Por casualidad perdiste este huevo arco iris? ¡Oh! Nunca había visto este huevo. ¿Estás tratando de encontrar a la familia de este huevo? ¡Sí! ¡El dinosaurio que perdió este huevo debe estar triste! ¡Oh! ¡Qué amable! ¡Te dejaré montar mi largo cuello como un tobogán! ¡Así podrás ir a donde los otros dinosaurios viven en un instante! ¡Uh! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Es una mayasaura! ¡Las mayasauras son conocidas por cuidar muy bien a sus bebés! ¡Hola! ¡Gusto en conocerte! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy esperando a que los bebés salgan de estos huevos! ¡Oh! ¡Mira! ¡Aquí hay otro tierno pequeño bebé! ¿Tienes hambre? ¡Ten algunos ricos bocados! ¡Oh! ¡El bebé se debió asustar! ¡Oh, no! ¡No quería asustarte! ¡Lo siento, pequeño bebé! ¡Te cantaré la canción Aquí Estoy! ¡Mira, Saura, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! me alegra mucho que el bebé esté riendo otra vez mamá mayasaura por casualidad perdiste este huevo o que el lindo huevo pero no es mío y entonces seguiremos buscando a la mamá de este huevo mira hay un nido vacío por allá puede ser el nido de este huevo creo que es un dinosaurio aterrador escondámonos mi huevo rojo no está quién robó mi huevo espera algo huele familiar si traes a mi huevo de vuelta ahora no te comeré aún no quieres salir muy bien entonces huevo rojo de t-rex dónde estás aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estás dame mi huevo de vuelta hay un huevo rojo por allá oh mi bebé eres muy valiente igual que yo perdón por confundirlos con ladrones de huevos y asustarlos aceptarían mis disculpas estábamos muy asustados pero ya estamos bien gracias a tus sinceras disculpas muchas gracias entonces de quién es este huevo huevo arco iris a dónde estás yendo wow creo que la cascara se está rompiendo wow nunca había visto a este bebé dinosaurio ¡hullamos! Rey de Dinosaurios Terrex, Terrex Terrible cazador Trazos cortos, dos dedos Doce metros largo, cuatro metros alto Ocho toneladas, más que dos elefantes Patea más, tica, Tiranosaurio Tiranotiranosaurio Rey de Dinosaurios Terrex, Terrex Terrible cazador Trazos cortos, dos dedos Dientes afilados de veinte centímetros Gran comedor, come doscientos kilos Patea más, tica, Tiranosaurio Tiranotiranosaurio Tiranotiranosaurio Anquilo, atención Un, dos, tres, cuatro Anquilo, manche Un, dos, tres, cuatro Soy Anquilosaurio y tengo una armadura No le tengo miedo al Tiranosaurio Fuerte y duro como un tanque Atrévete si puedes Dinosaurio armado Anquilosaurio Anquilosaurio Anquilo, atención Un, dos, tres, cuatro Anquilo, manche Un, dos, tres, cuatro Soy Anquilosaurio y tengo un carrote No le tengo miedo a los cazadores Larga cola, súper fuerte No te acerques mucho Dinosaurio armado Anquilosaurio 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 Selva adentro Vive Triceratops Los dinosaurios Me tienen miedo Por mis tres Tres grandes cuernos Tengo tres grandes cuernos Tres cuernos en mi cara Pero no te asustes Un, dos, tres Un, dos, tres Tres cuernos Triceratops Selva adentro Vive Triceratops Los dinosaurios Son cariñosos Por mi hueso Huesudo adorno Tengo un adorno en la cabeza Adorno en la cabeza Parece una corona ¿No creen? Ho, 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 ho ¡Se extrañó como un gato! ¡Hey, ho, brachio! ¡Vámonos! ¡Hey, ho, brachio! ¡Vámonos! ¡Yo, ho, ho! ¡Ay, viene brachiosaurio! ¡Come, come sin parar! ¡Hambriento herbívoro! ¡Traga, traga! ¡Tengo hambre! ¡Hey, ho, brachio! ¡Vámonos! ¡Hey, ho, brachio! ¡Vámonos!